Además se establecen zonas de seguridad, eso ya lo había anunciado el presidente Nicolás Maduro, con el objeto de garantizar que el servicio, bueno, al servicio, valga la redundancia, del pueblo y que no sea objeto de los múltiples sabotajes que ha denunciado el presidente Nicolás Maduro, que han tenido consecuencias y esas consecuencias han generado alguna polémica que vamos a comentar con nuestros invitados. Bueno, ¿cómo están ambos? Muy bien, Tania, muy bien, gracias por la invitación. Buenos días a todas y todos, gracias también por la invitación. Yo quería iniciar el programa antes de entrar en materia con ustedes, hablando del diálogo, de la reconciliación. Ambos están en el Parlamento, hay una discusión en el seno del Parlamento por el reconocimiento de los poderes públicos, de las instituciones. Entonces hay una tensa situación dentro de las paredes del Parlamento y están los llamados de distintos sectores. Por ejemplo, hoy vemos en primera página el llamado que hace el Monseñor Jorge Urosa Sabino, que tiene que ver con algo que le voy a preguntar a Francisco Torrealba. Pero ese diálogo posible, ese cese de la violencia, ¿cómo lo ven ustedes dos? ¿Qué creen ustedes que deben aportar las partes para que esas escenas terribles que vimos hace una semana no se repitan nunca más en este país? Bueno, mira, Tania, primero un saludo a todo el pueblo venezolano y nuevamente agradecerte la invitación a este extraordinario programa de las mañanas en nuestro país. El diálogo es una necesidad del país en este momento. Yo creo que siempre todo revolucionario debe estar abierto al diálogo, a la crítica, a la autocrítica. Pero el diálogo no puede convertirse en una especie de sincretismo que termine siendo acuerdos cupulares. Eso lo ha dicho de manera insistente el presidente Maduro. El diálogo tiene que ser con todos aquellos sectores y actores que quieran incorporarse a los planes de desarrollo de la nación. Sectores productivos, sectores que tengan visiones nacionalistas, sobre todo ahora que nosotros tenemos grandes retos y desafíos con el impulso y el reimpulso que necesita nuestra economía. De manera pues que mi llamado es a que los sectores de la oposición que se han mantenido en un estamento de radicalización generando violencia, bueno, yo creo que están totalmente descontextualizados y tienen necesariamente que aceptar que en el juego de la democracia hay una regla de oro que es que la mayoría es la que decide quién es el presidente. En este caso la mayoría de los venezolanos no por escasos votos, casi 300 mil votos en cualquier país del mundo. Es una cifra significativa para que se reconozca el ganador y para que se respete una decisión de esa naturaleza que ha sido emanada de la institucionalidad democrática venezolana, en este caso del Consejo Nacional Electoral. De manera que el llamado es a que aceptemos, respetemos las reglas de la democracia, respetemos la institucionalidad nacional y avancemos en la construcción de este país. ¿Qué nos dice Francisco Torrealo? ¿A qué será posible para eso? Ayer el presidente Maduro, por eso decía que hubo muchas noticias ayer de mediodía hasta la noche, terminó con este encuentro, además hermoso, muy productivo, entre el presidente Maduro y los que estaban, los asistentes, los intelectuales escritores que estaban asistentes, que asistieron a la celebración del Día Nacional del Libro, porque hubo un intercambio sincero, hubo críticas, autocríticas, y el presidente Maduro llamó a algo que el presidente Chávez había mencionado, que es a la repolarización, pero la repolarización en el sentido de un intenso debate político entre las partes. Ahora, ¿qué sería necesario para que ese diálogo sea productivo y no se quede en la intención? Bueno, yo en principio, buenos días a todos y todos los usuarios y usuarias de Venezolana de Televisión, al canal de todos los venezolanos, yo pienso que una de las condiciones fundamentales para que ese diálogo pueda ser productivo como se aspira y como se desea, por lo menos desde nuestro lado, es que haya respeto. Y algunas veces hemos visto que la bancada de la oposición en el seno del Parlamento no ha sido exactamente respetuosa, ni con nuestras posturas, ni con nuestros, en todo caso, los dolores recientes que hemos tenido. Hemos visto cómo se mofan algunas veces de lo que para nosotros es muy querido, es muy sentido. Y, bueno, yo pienso también al mismo tiempo que ya hemos dejado suficientemente claro a la bancada de la oposición que nosotros no estamos en disposición de dejarnos irrespetar. De esta manera, habiendo quedado esto claro, pienso que ahora prevalece la necesidad de que en la conciencia de la gente que en la oposición es racional, porque hay alguna parte que definitivamente es irracional absolutamente, me refiero a la derecha radical que está allí representada por gente que está muy cargada de odio, que está promocionando y patrocinando la violencia en Venezuela, bueno, con esa gente definitivamente va a ser muy difícil dialogar, pero hay un sector de la oposición venezolana que yo entiendo que va a sumarse a la idea de construir un país dentro del respeto, dentro de la tolerancia y dentro de la crítica constructiva, que es la necesaria, además, desde el lado de la oposición. ¿Por qué si tenemos 14 años en ese intento se llega a esas expresiones fascistoides que vimos? Bueno, porque hay un recrudecimiento en este momento, definitivamente hay un recrudecimiento. La extrema derecha venezolana está muy dolida, muy frustrada también al mismo tiempo, porque sus torpezas les han llevado a cometer un fracaso tras otro en términos de lo electoral y de lo no electoral también, han fracasado en el plano de la constitución y la democracia, han fracasado también en los planos en que ellos se han puesto al margen de la constitución y de las leyes. O sea, por todos lados el pueblo y las fuerzas armadas, esa unión cívico-militar, ha venido propiciándole derrota tras derrota y eso los tiene un estado de esquizofrenia colectiva a esa pequeña porción de la derecha radical venezolana. Cepeda, la oposición dice que la intolerancia viene de parte también de las fuerzas de la revolución, que ese no diálogo viene de parte de la revolución. Mira, por cierto que la tolerancia es un término que se institucionalizó hace mil años, a orillas del río Toledo, que fue el acuerdo entre las tres principales religiones monoteístas de la humanidad. De ahí partió la necesidad de que los sectores en pugna en diversos momentos de la historia se sentaran en una mesa y llegaran a acuerdos. En este caso, yo coincido con Francisco, de que en el fondo hay sectores que no creen en la democracia y que simplemente están atados a intereses transnacionales y a los intereses imperiales. ¿Les guste o no les guste a los sectores que permanentemente se molestan cuando nosotros decimos que hay intereses en los Estados Unidos y hay intereses, claro, en controlar y tener acceso al petróleo, pero de manera barata, porque nosotros suministramos petróleo a los Estados Unidos de manera regular, cerca de mil millones, cerca de un millón de barriles diarios se entregan a los Estados Unidos, de manera que Venezuela ha cumplido los acuerdos tal cual como están establecidos en todos esos convenios. Pero bueno, al precio internacional, ¿qué es lo que quieren los Estados Unidos? Aquella célebre política de volúmenes con un precio del barril por el suelo y Venezuela es un país que necesita para el desarrollo social que el petróleo se venda como se está vendiendo en el marco de los acuerdos de la OPEP a un precio que te permita a ti mantener un presupuesto para el desarrollo posterior del resto de la diversificación de la economía. Bueno, mire, les voy a decir por qué están aquí Jesús Cepeda y Francisco Torrealba. ¿Cuál es el tema central? Jesús Cepeda es, tengo aquí un libro de su autoría, La Agricultura Venezolana, Desafíos y Perspectivas, Jesús Cepeda Villavicencio es el nombre completo de este diputado, es ingeniero agrónomo, profesor titular de la Universidad Rómulo Gallegos, además es magíster en desarrollo rural y doctor en ciencias agrícolas. Y ayer el presidente Maduro hizo un anuncio que, bueno, se parece mucho a lo que había solicitado durante mucho tiempo sectores de la oposición, fíjese dicho, dijo, hemos decidido entregarle a las gobernadoras y los gobernadores todas las unidades productivas para convertirlas en ejemplos y modelos en función de los alimentos. Vamos a ver qué nos dice Jesús Cepeda sobre este tema. Francisco Torrealba nos va a hablar después de algo que está posicionado en medios nacionales e internacionales como una agenda política venezolana, que es la supuesta persecución a empleados públicos. Pero ese es un segundo tema. Vamos a escuchar palabras del presidente Maduro. Revolución Productiva Económica, rumbo al socialismo. Y hemos acordado una jornada especial del vicepresidente de Economía con los ministros de la Economía, que se va a realizar en las próximas horas, porque, bueno, los gobernadores todos tienen propuestas concretas. Hemos decidido entregarle a los gobernadores y gobernadoras todas las unidades productivas agrícolas que el gobierno nacional venía regentrando a nivel central para que ellos, con el apoyo de la vicepresidencia económica del Ministerio de Agricultura y Tierra, las convierta en unidades productivas que el gobierno nacional, con el gobierno nacional, con el gobierno nacional, con el gobierno nacional. Y el comandante Chávez nos había dejado un conjunto de orientaciones en función de esto. Y ya mañana arranca compañero Iván Gil, compañero vicepresidente económico, compañero Jorge Jordani, bueno, el despliegue de una nueva modalidad para la producción, allí en lo local, en lo regional, bajo la supervisión directa del gobernador, gobernadora, de los equipos de trabajo y de los ministerios a nivel nacional. Bueno, ahí está el plan y arranca hoy Cepeda. ¿Cómo lo ve este especialista? Bueno, Tania, en principio quiero darle un saludo a Iván Gil, desearle el mayor de los éxitos y bueno, ratificarle, como siempre lo hemos hecho, que estamos a la disposición para la conformación de los equipos y las orientaciones que nosotros creamos pueden contribuir con el manejamiento y la consolidación del sector agroalimentario. Yo lo primero que te voy a citar, voy a tratar de hacer una síntesis de cómo apreciamos nosotros, cómo lo aprecio en particular, la situación del sector agroalimentario. En principio hay que remitirnos al plan de la patria, que es un diagrama de árbol transversalizado de objetivos jerarquizados, donde uno de los objetivos fundamentales es precisamente la búsqueda y la consolidación de la soberanía alimentaria, que ese es un mandato constitucional. Ahora, en relación a esto, es conveniente citar dos cosas. Hay dos conceptos que son correlativos. Uno que tiene que ver con la seguridad alimentaria, que es el acceso, el derecho legítimo que tienen los venezolanos y venezolanas de tener un acceso oportuno, sistemático y seguro, de una ingesta calórica y proteica que le permita tener una vida socialmente útil. Y el de la soberanía alimentaria, que tiene que ver con la vía, cómo se subsana o se satisface la seguridad. Puede ser por vía interna o puede ser por vía externa. Por vía externa cuando nosotros obtenemos los bienes de alimentos, por vía de la importación. Y por vía interna cuando propendemos, por vía de la producción nacional y en un acuerdo con nuestros productores, a elevar la oferta de alimentos que nos permita satisfacer eso. Una vez definido eso, que tengamos claro que esos son dos conceptos correlativos. El reto que tenemos, a mi manera de ver, más allá de los objetivos que están planteados en el plan de la patria, es organizar el sector a través de un plan nacional agroalimentario a largo plazo. Que para mí estaría constituido por cuatro grandes pilares. Un pilar, cuántos vamos a hacer los venezolanos y venezolanas dentro de 15, 20 o 30 años. Para eso hay formas, métodos matemáticos, proyecciones estadísticas que nos permitan aproximarnos a ver cuántos vamos a hacer los venezolanos y venezolanas y su distribución etaria. Ese sería el primer gran pilar. El segundo gran pilar es, bueno, cuáles son los requerimientos nutricionales en términos de calorías y proteínas que necesite esa población para tener una vida socialmente útil. Es posible que esto lo cuantifiquemos con los estándares internacionales y los estándares nacionales que tienen que ver con las satisfacciones nutricionales. El tercer elemento es, cuáles son los rubros que el país tiene potencialidades de producir para que aporten a ese pote de calorías y proteínas que el país demanda. Entendiendo que la autarquía plena es imposible de alcanzar en ningún país del mundo. Pero Venezuela tiene condiciones para producir alimentos y que eso satisfaja una parte importante de ese plan. Y la cuarta columna sería, cuáles son las condiciones que tiene el país en términos de tierra. Ahí se hablaba de 30 millones de hectáreas. Yo discrepo de esa cifra y yo creo que nosotros disponemos de tierras actas en términos de mediana a alta productividad cercano a las 15 millones de hectáreas que podemos desarrollarlas a través de este plan. Ahora, después de todo el empeño que puso el presidente Chávez en esta materia, después de todo lo que se ha reformado desde la ley de tierras que nos costó el Estado, de todo el esfuerzo, misión agrovenezuela que hizo el presidente Chávez para desarrollar ese campo, estamos viviendo hoy una situación en la que, bueno, por momentos específicos hay productos que desaparecen del mercado, que tienen que ver con el tema electoral. ¿Qué tiene que ver, te pregunto, esta medida que anuncia el presidente Maduro con esa realidad concreta que están viviendo los venezolanos? ¿En qué sentido avanza hacia ese proyecto que estás planteando? Para allá voy. Entonces, una vez que tú defines cuáles son las condiciones, bueno, nosotros tenemos que definir, es decir, ¿en qué condiciones está la infraestructura de apoyo a la producción primaria, a todo lo que es la vialidad rural? El gobierno venezolano ha invertido, nosotros disponemos cerca de 80 mil kilómetros de vialidades rurales, una extensión muy grande y el gobierno ha hecho esfuerzo y ha invertido en el mejoramiento de cerca de 15 mil kilómetros de vías rurales. Nosotros disponemos, estamos muy limitados en términos de desarrollo en materia de aguas, a pesar de que el gobierno ha invertido. Las estadísticas nuestras son 100 metros cuadrados de área regable por habitante cuando el promedio latinoamericano está por el orden de los 600. Es decir, que necesitamos muchísimas más inversiones en riego si queremos hacer un desarrollo, a pesar de que aquí desde el año 64 no se hacían inversiones en materia de riego y nosotros hemos hecho grandes inversiones en el sistema de riego río Huarico, Tiznado, el Diluvio, el Abreu de Lima en Monaga, que es una explotación moderna de un sistema de pozos de las reservas subterráneas de agua dulce más grandes que tiene Suramérica, de manera que sí se ha invertido, pero estamos todavía lejos. Por eso que yo te digo que necesitamos ese plan. Además de eso, tenemos el problema eléctrico del medio rural para poder concebir el desarrollo rural en términos integrales. Nosotros necesitamos que hagamos una revisión de la reglamentación. La reglamentación de la ley de tierra no existe, hay que hacerla. Y yo creo que nosotros tenemos que pasar a clarificar muy bien cómo es la lucha contra el latifundio, que ese es un derecho, ese es un mandato constitucional, y otra cosa es la ociosidad de las tierras. Y la ociosidad de las tierras la podemos atacar aplicando perfectamente la ley de tierra, todo lo que tiene que ver con el capítulo del impuesto predial. Pero para eso necesitamos reglamentar la ley y establecer las fórmulas que nos permitan cómo tasar, cómo determinar ese impuesto para cobrar, para ir contra la ociosidad de las tierras. Eso ayudaría mucho, porque te va a generar un banco de tierras que el Estado pudiera distribuir entre los sectores que necesitan tierras para incorporarse a la producción. Usted deja una pregunta concreta, porque vamos a ir con Gonzalo, que nos tiene una información interesante allí, se va a entregar a los gobernadores los proyectos agrícolas vigentes para que los conviertan en una tacita de plata. ¿Qué hace falta para que eso sea una realidad concreta? Tal como lo está pidiendo el país, lo está pidiendo el presidente Maduro. Ya me lo responde Jesús Cepeda. Gonzalo nos tiene gráficos de cómo se ha incrementado la producción agrícola en el país. Así es Tania, fíjate. Nosotros siempre hemos recomendado acá, andando y dando, desde que estábamos en el otro barrio, la página de Venezuela de Verdad, porque en ella vamos a conseguir infografías, gráficos que nos van a explicar cómo ha sido la evolución del gobierno bolivariano, sobre todo desde el 98 hacia adelante, que fue cuando el comandante supremo Hugo Chávez llega a la revolución bolivariana. Fíjate, acá tenemos en venezoladeverdad.gov.be, la producción agrícola nacional. En la barra verde que vemos acá, es un punto referencial de 1988, cuando producíamos 15.915.235 toneladas de alimento, ¿no? Esto en el ámbito agrícola, evidentemente. Solamente del 88 al 98, que evidentemente ya ha pasado una década, hubo un incremento de 8%, llegando a un poco más de 17 millones de toneladas. Luego, cuando llega el gobierno bolivariano en 1998, vemos el incremento, y esta cifra está hasta el 2011, de 42%, incrementándolo a 24.315.411. No solamente esta gráfica está dispuesta acá en la web, para contemplar este 42% hermoso que nos regala la patria y la revolución bolivariana, sino también tenemos más gráficas que nos hablan sobre la tenencia de las tierras, también sobre el incremento, sobre todo en la parte calórica de nuestra alimentación, y cómo se ha ido balanceando gracias a la revolución bolivariana, Tania. Estas son las cifras que yo te preguntaba, la congruencia entre ese esfuerzo y lo que tenemos hoy los venezolanos, hasta qué punto... La década de los 90 significó el desmantelamiento del andamiaje infraestructural de la agricultura venezolana, que fue la década neoliberal. Y, obviamente, nosotros hemos tenido incrementos significativos en términos de superficie, en términos de producción, y hemos incrementado, sin lugar a dudas, el consumo per cápita de los venezolanos en rubros fundamentales. Ahora, eso lo hemos hecho a través de una combinación producción nacional e importación. En eso estamos absolutamente claros. Pero los retos y desafíos que tenemos de ahora en adelante tienen dos dimensiones, la dimensión micro y la dimensión macro. En la dimensión micro nosotros tenemos que hacer una revisión exhaustiva del financiamiento que hemos destinado muchísimo dinero, pero ahora estamos hablando de eficiencia. Esa eficiencia quiere decir que dinero que se invierta en financiamiento tiene que ser dinero que se traduzca en producción, en oferta de alimento, y para eso tenemos que establecer controles. Por otro lado, tenemos el problema de la macroeconomía. Nosotros estamos ahora en el Mercosur. Tenemos un desafío con el problema de la inflación y tenemos un desafío con la tasa de cambio real de nuestra moneda, que son elementos que tienen que considerarse en un plan. Por otro lado, todo esto tú lo vas a lograr. Volvemos a lo inicial del diálogo con entendimiento, con aquellos sectores productivos que están dispuestos a trabajar con los programas del gobierno. Yo creo que se debe incrementar la base, la base productiva, la oferta de manera diversa y ir hacia una mayor propensión del control de la distribución de bienes y servicios por parte del Estado venezolano, de manera que tú le garantices a los venezolanos y venezolanas una de las cosas que yo considero como una lista fundamental en la construcción del socialismo, que es acceso en igualdad de condiciones para todos y todas de los bienes y servicios. ¿Es en la distribución donde está? A mi manera de ver. Yo no estoy diciendo que yo creo que debemos garantizar una combinación entre las empresas de producción social, las empresas cooperativistas, las empresas privadas, las empresas mixtas, que produzcan un volumen X de productos, pero hay que cuantificarlo. Y ahí tenemos que meter cuál va a ser el aporte de cada una de las gobernaciones. Y eso encaja perfectamente en este planteamiento que se está haciendo, que ahora los gobernadores tienen que asumir el reto de manejar estas empresas de producción social. Esas empresas tienen necesariamente que manejarse en términos de eficiencia y productividad. ¿Cuál es la diferencia de una empresa de esa naturaleza con la empresa de capitalistas? Bueno, que las relaciones laborales son distintas y que el destino de los excedentes no va a ser captado por una persona a título individual, sino que van a ser distribuidos de manera colectiva. De relaciones laborales vamos a hablar al regreso de la pausa, vamos a hablar y vamos a darle la oportunidad ahora a Francisco Torrealba que nos hable de ese tema que tantas instancias internacionales ha ido hasta la OIT. Fue ayer la queja, no sabemos sobre qué sustento, de supuesto acoso laboral aquí contra trabajadores que comulguen con ideas de la oposición. Nos vamos con estas palabras del presidente Nicolás Maduro. A nuestro pueblo, a nuestro sector, los estimulamos al pensamiento crítico y propositivo, en función de buscar los puntos que nos permitan con las tres R's iniciales y las tres R's del 2009 irá a un proceso de reunificación de las fuerzas patrióticas, repolitización, repolarización y reunificación de las fuerzas patrióticas, socialistas, humanistas, democráticas, chavistas de la Venezuela del siglo XXI. Reunificarnos para fortalecer el gran bloque de fuerzas sociales y políticas que le toca a la tarea titánica de seguir construyendo los cinco objetivos históricos. La patria independiente, la patria socialista, la patria potencia, la patria como motor liberador de nuestra región y del mundo y la patria ecológica, que desde la humildad de nuestra Venezuela aporta conocimientos y obras para una humanidad que pueda preservar su vida en el planeta.